Miles de salvadoreños se quejan por la falta de agua, pagan por ella, pero la escasez continúa. En las últimas horas, se cansaron. A la que ven llegando es la unidad del mantenimiento del orden de la policía salvadoreña, que con bastones desenfundados va contra los hombres y mujeres que están protestando en plena carretera. No pasó mucho tiempo sin que varios de los manifestantes recibieran muchos macanazos y a varios que se les pusieron en frente a los antimotines, les rociaron con gas pimienta en la cara. En cuestión de segundos en la carretera, el aeropuerto internacional de El Salvador se convirtió en un campo de batalla. Los inconformes respondieron con la misma agresividad a los policías, lanzándoles piedras y todo lo que encontraban a su paso. La batalla campal fue porque los vecinos de una colonia tienen varios días que no les llega el agua a sus casas, pero la policía tenía que despejar la carretera para que pudieran pasar los que iban al aeropuerto. ¿Cómo es posible que ya tenemos 15 días de estar sin agua en la colonia y se nos esté pasando la factura en este momento? El tráfico se reestableció en la autopista, pero los manifestantes aseguraron que a pesar del golpe, volverán si no reciben agua en las próximas horas en sus casas. En El Salvador, Josué Natambakis. Noticiero Cierre de Edición.